Estas son las notificaciones de pago que están recibiendo desde ahora algunos habitantes del sur de Cali. Según la resolución, la liquidación individual de la contribución por valorización para el financiamiento de la ampliación de la avenida Cañas Gordas, que se ejecutará entre el río Panza y la glorieta de Alfaguara, oxila entre los 15 y 40 millones de pesos por vivienda. Un cobro que dicen las personas es inadecuado. Las cifras oxilan entre 15 millones y 40 millones los que ya han llegado. Accedimos al documento donde nos muestra los valores totales y hay cifras hasta de 850 millones. Obviamente la gente está muy molesta, estamos muy molestos, estamos muy preocupados. Es una obra que parece más favoreciendo a ampliaciones futuras de nuevas constructoras en Jamundí, que a las necesidades del sector de la comunidad de La Viga y de Pance, porque la ampliación para nada favorece a lo que tenemos ahora y por el contrario lo que va a ser una congestión mayor. Aunque se encuentran en desacuerdo con el cobro, aseguraron que apoyan la modificación y crecimiento de vías siempre y cuando se tomen otro tipo de medidas. Nosotros entendemos que las vías tienen que crecer, pero consideramos que deben haber otros mecanismos para hacerlo. Pensar en un peaje, es una vía intermunicipal, que se pague ella por concesión o pensar la alternativa que el cobro sea para todo Cali. Según la información de la comunidad, este dinero deberá ser pagado en su totalidad en abril del 2019 para obtener beneficios como el 10% de descuento o en cuotas. Por el momento continúan las reuniones entre las personas que recibieron la notificación de cobro para buscar una solución y lograr ser escuchados por el gobierno departamental.